¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo a esta hora con 14 grados, que es la máxima que se está anunciando para esta jornada. Y según Inumet va a seguir el día con un cielo algo nuboso, nuboso y periodos de nuboso. Estamos viendo ahora las imágenes de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en Guadalupe, desde Millán hasta San Martín, hasta las 3 de la tarde va a estar cortado el tránsito allí por tareas que se están realizando. O en Alexander Fleming, entre Pilcomayo y Caramurú también, hasta las 4 de la tarde se están realizando tareas. Así que a tener en cuenta en esos puntos de la capital. Compartimos ahora los principales titulares. La bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental abandonó la sala durante el discurso del edil opositor en defensa de la dictadora boliviana Yanin Áñez. Asociación de Abogados Laboralistas cuestionó reforma de ley de negociación colectiva porque afecta a trabajadores y favorece la persecución sindical. Reino Unido firmó la extradición del periodista y fundador de Wikileaks, Juliana Sánchez, hacia Estados Unidos. El expresidente José Mujica llama a votar por Gustavo Petro en Colombia, que el domingo define al nuevo presidente con paridad entre ambos candidatos. Y ahora le vamos a comentar cuál es la portada de nuestro informativo. El Poder Ejecutivo anunció que pretende borrar en el proyecto de rendición de cuentas el artículo de la Ley de Medios que impide la venta de Internet por parte de cable operadores, tras el permiso otorgado a cinco empresas para ingresar al negocio. Para el sindicato de funcionarios de Antel, la coalición multicolor le abrió las venas a Antel y calificó la decisión como un asalto a la soberanía por el riesgo de extranjerización que implica. Por otro lado, el sindicato de OSE anunció que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el proyecto que entrega la potabilización y distribución a privados en el marco del proyecto Nectuno. Ambos sindicatos encendieron la alerta y buscarán apoyos para frenar lo que consideran una nueva ofensiva privatizadora de sectores estratégicos como el agua y las telecomunicaciones. Y ahora, como lo hacemos siempre, vamos a ver en qué están trabajando nuestros periodistas. Es el caso de Luca Veloz. Buen mediodía para ti, Luca. ¿Dónde estás? Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Estamos en la Junta Departamental de Montevideo porque, bueno, tras el anuncio del Ministerio de Economía de la habilitación a la Intendencia de Montevideo de tramitar este nuevo préstamo de 70 millones de dólares para el saneamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo, vinimos a conversar con los integrantes de la Junta Departamental cuál será el mecanismo y el tratamiento aquí en el Parlamento de la Ciudad. Bien, Luca, volvemos contigo cuando lo dispongas. El otro móvil está a cargo de Eduardo Delgado. Buen mediodía para ti, Eduardo, también. Bienvenido, adelante. Hola, Rosina, ¿cómo estás? Hoy, bueno, dentro del conflicto, del marco del conflicto en que está el sindicato de funcionarios de la industria láctea, hubo una medida de paro de dos horas por turno. Estamos con Hugo Che para conocer un poco más de las razones del conflicto y, bueno, las posibilidades de llegar a un acuerdo. Por lo pronto, hay novedades respecto a la negociación a nivel del Ministerio de Trabajo. Gracias, Luis, por recibirnos. Bueno, poner un marco primero a justamente las causas de este conflicto que vive la industria láctea. Sí, el conflicto que se desató a partir del 3 de junio a nivel de todos los trabajadores lácteos tiene que ver con que llevamos más de seis meses de negociación en los consejos salarios sin haber podido llegar a acuerdo al laudo. Sí hay un casi acuerdo en la parte salarial, también hay un acuerdo en la cláusula de prevención de conflicto, pero apareció hace unos 15 días, 20 días atrás, el asilo, con una propuesta de una cláusula de paz que nosotros no estamos de acuerdo, porque pretende que no podamos los sindicatos reivindicar ni reclamar ningún aspecto salarial o hacer conflicto por aspectos salariales, independientemente que nosotros sí estamos de acuerdo en una cláusula de paz que reconozca lo que se ha negociado y acordado en el consejo salario, como han sido las históricas causas que firmamos durante el año 2013, 2014 y 2016 y 2018. Eso llevó a esta situación. En el día de hoy tuvimos una medida a nivel nacional de dos horas de paro por turno por trabajador y trabajadora, que en muchas de las plantas se hicieron también movilización en torno a las rutas cercanas, como pasó acá en Montevideo, en el complejo industrial de Montevideo, acá en Magallanes, también en Florida, que se hizo una movilización, también en Carmelo, en Yum, en distintos lugares donde los trabajadores fuimos a entregar volante para informar de la actual situación conflictiva. Y podemos decir que si esta acción que tiene la SILU de querer entender, de intentar colocar una cláusula que para nosotros es lesiva y leonina con respecto a la cláusula de paz, no estamos dispuestos a que haya una firma en los consejos salarios y seguiremos bregando por tener un laudo que conteste a la realidad. Estamos hablando además de un consejo salario que lleva más de seis meses de negociación, donde estamos solo recuperando lo que perdimos en el año 2021 y manteniendo salario. O sea, ni siquiera hay cláusulas de crecimiento a pesar de que la industria ha venido creciendo en los últimos años. Y, Lucho, ¿alguna novedades de reunión puede ser el lunes en la tarde para ver si puede haber avances o un cambio de posición de la Cámara de Industria Láctea? Sí, en estos días el Ministerio estuvo intentando a través de llamadas telefónicas y también alguna reunión informal con la industria y también con los trabajadores, y en el día de hoy nos terminan convocando para el lunes próximo, 20 de junio, a las 15 horas, para ver si es posible avanzar, especialmente en lo que tiene que ver la cláusula de paz. Nosotros le reiteramos que teníamos medidas dispuestas, pero en ara de esta instancia que se va a llevar el lunes 20, nosotros no vamos a hacer medidas ese día. Sí están todas las medidas aprobadas para los días subsiguientes y dependerá de lo que sea esa reunión. Si vemos que hay avances, seguramente la actitud nuestra sea otra. De lo contrario, continuaremos con la medida porque entendemos que ya más de seis meses no puede ser que no podamos llegar a acuerdos. Reitero, en la parte salarial sí está todo muy avanzado y apareció esta cláusula que es inédita. No ha firmado ningún sindicato ni ninguna rama una cláusula de este tipo, que los trabajadores estén matados a no poder reivindicar cuestiones que están por fuera del Consejo Salario. Hugo Chia, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias y un saludo a Luis. Bueno, así acá están las novedades de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea. Atentos estaremos el lunes a ver si hay novedades a nivel de la negociación con el Ministerio de Trabajo. Bien, Eduardo, muchas gracias. Les contamos, entre tanto, que la presidenta de Ursec, Mercedes Aramendía, anunció que se van a otorgar más permisos a cable operadores para que puedan vender Internet, al igual que las cinco empresas beneficiadas en primera instancia. Dijo también que con la rendición de cuentas, el Poder Ejecutivo pretende borrar el artículo 56 de la Ley de Medios que impide la venta de Internet fuera de Antel. Ese artículo fue declarado inconstitucional para las cinco cable operadoras incluidas en los decretos y que habían sido recurridos a la Suprema Corte de Justicia. Al momento empiezan con estos cinco, dado que las autorizaciones son para cada una de las empresas, o sea, la empresa hace la solicitud y ante esa solicitud específica es que se da la autorización. Estas son las cinco que ya han avanzado con la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Medios Vigentes, específicamente la prohibición que establece el artículo 56. Hay muchas otras empresas que están en ese proceso y bueno, estaremos atentos a lo que es la evolución del proceso ante la Suprema Corte de Justicia. También lo que ocurre a nivel del Parlamento, dado que se está analizando un proyecto de ley y según se ha difundido también a nivel de rendición de cuentas, se está analizando la posibilidad de derogar específicamente esta prohibición. Así que bueno, desde Ursec vamos a estar a la espera y contentos en que sin duda esto da más libertad a los usuarios y facilita que haya más opciones de elegir promoviendo la competencia en lo que es la prestación de los servicios que es esencial para el desarrollo conjunto de nuestro país. Y el sindicato de funcionarios de Antel expresó su rechazo a la decisión del gobierno de autorizar que cinco empresas de cable brinden servicios de internet, lo que implica la pérdida del monopolio de Antel y alertaron sobre el riesgo de extranjerización. ...expresar por parte de nuestro sindicato, todos los trabajadores y trabajadoras de Antel, el rechazo profundo a la definición de romper con el monopolio de nuestra empresa pública, de nuestra Antel, a través de un decreto con la definición de otorgar licencias a estos cinco cable operadores privados para brindar servicios de banda ancha. Entendemos que es un asalto a la soberanía, nosotros venimos denunciando sistemáticamente cuáles son las intenciones y las definiciones políticas que se están llevando adelante, porque esto es como planteamos el jaque mate que se plantea para el desmantelamiento de nuestra empresa. El dirigente Martín Sofía también fue crítico sobre la medida aplicada por el gobierno, que consideró una vulneración de derechos y que beneficia a los tres canales privados de Montevideo. Hoy debe quedar en la retina, en la memoria de cada una, de cada uno de nosotros, que le han abierto las venas a Antel. Hoy lo único que queda es salir a defender, porque arrancaron con el puerto, siguen con ANCAP y ahora siguen también con nuestra empresa. El experto en medios de comunicación Gabriel Caplún aseguró que la cesión de las licencias para brindar servicios de internet a cable operadores es un riesgo para la concentración y que el reciente contrato entre Antel y los canales privados para transmitirlos por Vera TV no es una buena señal. Si se prefiere fortalecer la concentración que ya hay en el sistema mediático uruguayo y ahora además que este conglomerado abarque las telecomunicaciones de internet, la transmisión de datos, o si se apuesta, por un lado, a una diversificación mayor, a una mayor diversidad y a una presencia del sector público fuerte. Si esa posibilidad se da, esto termina de cerrar por todos lados. Ni siquiera hay que hacer la inversión, digamos. Basta con ofrecer el servicio con la red de otros. En todo caso, habrá que acordar si se alquila y a qué precio. Pero de vuelta, allí vienen preguntas ya más específicas que habrá que hacerse cuando se vean los contratos concretos. Este contrato que por el otro lado, por el lado inverso, firma Antel con las empresas de televisión abierta de Montevideo, no da buena impresión en ese sentido. Es un contrato que las beneficia muchísimo y en realidad lo más lógico podía haber sido si se quería disponibilizar esos contenidos, es que no hubiera en todo caso ningún pago. Porque el beneficio era mucho. Estamos hablando de televisión abierta además que se financia con publicidad. Sería publicidad llegando a más gente, en este caso a través de los celulares. La Federación de Funcionarios de OSE se declaró en conflicto por falta de funcionarios. Se anunció varias medidas, entre ellas el trabajo reglamento y no realizar horas extras ni tareas superiores sin el pago correspondiente. También van a presentar un recurso de inconstitucionalidad en caso de que el Poder Ejecutivo apruebe la construcción del proyecto Neptuno. Nosotros entendemos que es necesario construir infraestructura para aumentar la capacidad de agua disponible para el área metropolitana de Montevideo. No compartimos que la forma de solucionar eso sea mediante una entrega de la generación de agua potable a un privado. La opción uno, si es que se concreta, será una que el sindicato puede estudiar. Siempre vamos a decir, este proyecto igual es una iniciativa de las empresas privadas. No hay que olvidar esa parte. Normalmente las soluciones técnicas de la OSE salen de la propia OSE. No es el caso en este momento. El propio diseño de la nueva planta fue una propuesta del consorcio de empresas privadas que la OSE ya dio su visto bueno a esa solución técnica. Está en discusión ahora la financiación y por supuesto que las opciones que privatizan van a encontrar nuestra resistencia. Se ha dicho que son inconstitucionales. Por eso nosotros resolvimos que si se concreta vamos a ir a por el recurso de inconstitucionalidad. Por ahora el gobierno solo ha hablado de las opciones que privatizan. Eso para ser claro y por eso nuestra respuesta ha sido clara en los medios y ahora es así. Es la respuesta que daremos. Si el gobierno pone sobre la mesa algo parecido a eso que se llama opción uno, nosotros tendremos nuestros mecanismos gremiales para analizar. Justamente para eso es el pedido de reunión al presidente de la República. Ahora recibimos nuevamente a Luca Veloz para ampliar la información que nos prometía. Luca, adelante. El pasado 6 de mayo la intendenta de Montevideo Carolina Cose anunció en una reunión en el Club Estocolmo que iría por una reformulación del préstamo BID que fue denegado aquí en la Junta Departamental de Montevideo para llevar adelante la sexta etapa del plan de saneamiento urbano. Bueno, el plan maestro de drenaje y saneamiento. Estamos con la Edila Patricia Soria, ella es la coordinadora de la bancada oficialista. Bueno, ¿cuáles son los pasos que tendrá ahora este nuevo plan, este nuevo proyecto? Bueno, anunciarles que en el día de ayer ingresó al Pleno una nota de la Intendencia de Montevideo justamente comunicando para que el Pleno tomara conocimiento acerca de esta aprobación del Ministerio de Economía para que la Intendencia pueda solicitar este préstamo al BID de 70 millones de dólares y adjunta la carta correspondiente también del Ministerio de Economía al BID comunicando esta cuestión. Ahora, bueno, lo que resta por hacer, digamos, es empezar, al igual que en el proceso anterior, las negociaciones, las conversaciones con todos los partidos políticos acerca de este plan. En este sentido, a la brevedad vamos a estar coordinando, la Intendencia va a estar solicitando una reunión con cada coordinador de bancada, al igual que se hizo en el mes de agosto del año pasado para poder presentarnos a todos los partidos políticos el plan y tomar aquellas sugerencias para que sean incorporadas al plan que se presente finalmente al BID. En principio, bueno, estaría la voluntad de la oposición de apoyar el plan en tanto sea solo para saneamiento, así lo habían comprometido en sala. ¿Hay algún testeo previo? Sí, partimos de un punto de vista optimista, ya que, bueno, tuvimos que reducir aquel plan integral con mirada, bueno, integrada acerca del departamento, de lo que tenía que ver con la mirada de ambiente y de recolección de residuos, de la gestión integral de los residuos al saneamiento. O sea que contamos, en principio, con un punto de vista positivo acerca de lo que va a ser la respuesta de la oposición. ¿Cuándo serían esta primera reunión? No hay fecha todavía gestionada, en cuanto tengamos la Amster Comunicam. Esto, el saneamiento, el medio ambiente, hoy justo aquí en la Junta hay una actividad sobre esto, va a estar el director Monchek y también el ministro de Ambiente, Peña. Sí, a las 15 horas extendemos la invitación a quien guste participar, va a ser aquí en la Junta Departamental un conversatorio justamente sobre los desafíos que tenemos como departamento hacia el ambiente. Así que, bueno, vamos a estar aquí con esa actividad. Ayer se dio una circunstancia especial en la Junta. La bancada del Frente Amplio se retiró tras la intervención de un edil, un edil suplente del Partido Nacional. Sí, la bancada del Frente Amplio siempre presta quórum por gentileza política, por un sentido republicano y democrático, acerca de escucharnos entre las diferentes visiones que tenemos los distintos partidos que integramos aquí la Junta Departamental. Es importante decir esto porque no muchas veces sucede que los propios representantes de la oposición no están, mientras que sus compañeros hacen una locución en sala. El Frente Amplio presta el quórum para que eso suceda. En el caso de ayer decidimos retirarnos de sala porque no vamos a tolerar que se esté defendiendo a una golpista en el Parlamento de Montevideo. Concretamente ayer la intervención fue en defensa de la expresidenta de facto de Bolivia, Janine Áñez. Lo hizo un edil. ¿Cuál es el edil y a quién representa? ¿Qué bancada? Es el edil Andrés Sosa, el edil suplente del Partido Nacional. Nosotros tenemos bancada la semana que viene, el miércoles, y vamos a estar evaluando este punto. Más allá del retiro de sala, ¿qué otras acciones pueden tomar? Bueno, vamos a estar conversando con la bancada acerca de esto que sucedió, porque como decía, es importante nuestro sentido en cuanto al respeto de las instituciones, de comparecer en sala para escuchar diferentes posicionamientos. Como siempre sucede, una cosa es tener distintas perspectivas, diferencias, y otra cosa es tolerar que se esté reivindicando, que se esté defendiendo a una presidenta que llegó al poder de una forma totalmente ilegítima, que reprimió de forma brutal a muchas personas que saldaron con muchas muertes y heridas graves. Entonces, eso la bancada del Frente Amplio no lo va a tolerar. Agradecemos a la edil a Patricia Soria, entonces coordinadora de la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental de Montevideo. Muchas gracias, Luca. Les contamos que de visita en nuestro país el ex vicepresidente de España, el politólogo Pablo Iglesias, aseguró que la izquierda debe adaptarse a las nuevas formas de intervenir en el debate político. Según Iglesias, la ultraderecha a nivel mundial utiliza con suma eficacia la mentira como herramienta de juego político. El ex vicepresidente de España y ex líder de Podemos llegó a Uruguay invitado por la Fundación Liber Sereñi. Durante una actividad en el Teatro El Galpón, Iglesias afirmó que la política se define no por el acuerdo, sino por el conflicto entre intereses contrapuestos. La propia democracia liberal no es el resultado de un consenso social, es el resultado de choques sociales. La propia existencia de, explicábamos antes en el seminario, de que exista una limitación de la jornada laboral, no es el resultado de un consenso entre empresarios y trabajadores, es el resultado de su enfrentamiento y la cristalización de esa correlación de fuerzas en textos jurídicos. El derecho laboral es la expresión jurídica de la lucha de clases. En su intervención aseguró que el terreno de batalla ideológico se está redefiniendo y que la izquierda debe adaptarse. La mentira es más eficaz ideológicamente que la verdad y además es más rentable. Cualquiera que trabajéis en el periodismo sabéis que un titular sensacionalista genera muchos más clics y, por lo tanto, más ingresos en publicidad que un titular, digamos, que se someta a unos principios deontológicos básicos. Y esta es la nueva realidad. Cualquiera con experiencia política sabe que en una campaña electoral el 90% de las acusaciones que lanza la ultraderecha son mentira. Son mentira. Y sin embargo operan políticamente con enorme eficacia. La Asociación Uruguaya de Laboratoristas Laboralistas, perdón, rechaza el proyecto de ley que modifica el régimen de negociación colectiva. La abogada laboralista Graciela Yusio, representante de este gremio, dijo que si se aprueba la ley de negociación colectiva que impulsa al gobierno, un sindicato que obtuvo beneficios corre el riesgo de perderlos. La abogada laboralista Graciela Yusio dijo que si se aprueba el proyecto de negociación colectiva que impulsa al gobierno, desaparecerá el principio de ultraactividad, lo que implica que caería todo lo negociado, con lo cual muchos trabajadores deberán negociar todo nuevamente. Es una reforma que, en definitiva, termina por perjudicar a todos los trabajadores. Un aspecto que es preocupante es la modificación en relación a qué sucede cuando un convenio colectivo se extingue, o mejor dicho, qué sucede con las disposiciones una vez extinguido un convenio colectivo. Actualmente esto está resuelto por la ley 18.566, porque las partes pueden establecer la vigencia de ese convenio, pueden establecer qué va a pasar cuando finalice ese convenio, y si nada se establece, la norma especifica que va a durar, estas cláusulas van a continuar teniendo vigencia, aplicándose hasta que se negocie un nuevo convenio. Con esta ley, esto desaparece, lo que se denomina la ultraactividad. Yo empecé por decir qué es, y después le digo el nombre, porque es relativamente técnico. Esto desaparece, por lo tanto, ya deja de estar resuelto. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias, comenzamos ya de lleno en el ámbito internacional, porque la plataforma Wikileaks calificó este viernes como un día oscuro para la libertad de prensa y la democracia británica, luego que fuera firmada la orden de extradición a Estados Unidos del periodista Julian Assange por la ministra de Interior de Reino Unido, y avisó que tiene intención de recurrir la medida. Cualquiera en este país que se preocupe por la libertad de expresión debería estar profundamente avergonzado de que la ministra del Interior haya aprobado la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, el país que planeó su asesinato, señala el portal, en un comunicado. En otro tramo de la declaración sostiene que Julian no hizo nada malo, no ha cometido ningún delito y no es un delincuente, es periodista y editor, y está siendo castigado por hacer su trabajo. El 20 de abril un juez de un tribunal británico emitió una orden de entrega del periodista australiano a Estados Unidos para ser considerada por el gobierno de Reino Unido. La decisión de otorgar la extradición se tomó bajo el supuesto de que no se encontraron evidencias de que el proceso sea opresivo o injusto. Tampoco se comprobó, dice el gobierno de Boris Johnson, que la extradición sea incompatible con los derechos humanos del periodista ni que vaya a ser tratado de manera inapropiada. La justicia estadounidense reclama a Assange para procesarlo por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal sobre crímenes de guerra cometidos por Washington en Irak y Afganistán. Enfrenta una pena de hasta 175 años de cárcel. La resolución del gobierno británico puede ser recurrida dentro de los próximos 14 días y además la defensa tendría en última instancia la opción de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente no habrá debate entre los candidatos presidenciales de Colombia luego que Rodolfo Hernández renunciara al mismo por dudas en su implementación. El candidato a la presidencia de Colombia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, aseguró este jueves que no se presentará el debate oficial contra Gustavo Petro porque se terminó el plazo y no se aclararon las dudas que tenía sobre el cumplimiento del fallo del Tribunal Superior de Bogotá. Esta iba a ser la última instancia en la que ambos candidatos se iban a ver frente a frente previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo 19, luego que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara el miércoles a los presidenciales programar dentro de las siguientes 48 horas un debate de al menos 60 minutos que sería transmitido por el sistema de medios públicos de radio y televisión. Hernández había estipulado a través de un comunicado condiciones para que se efectuara el encuentro, entre ellas que se llevara a cabo en Bucaramanga y que uno de los temas tenía que ser los petrovideos, a lo que Petro había respondido que estaba listo para hablar de sus propuestas y que podían poner las condiciones que quisieran. Según el fallo, la negativa de Petro y Hernández a debatir públicamente en las propuestas de la campaña electoral vulnera el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. El ex presidente José Mujica envió un mensaje de apoyo al candidato presidencial colombiano Gustavo Petro de cara a la segunda vuelta del próximo domingo en la que va a competir con Rodolfo Hernández. Gustavo Petro, mi amigo, tiene empatía, empatía con el pueblo humilde, con el pueblo más sufrido, con los más desfavorecidos. Tiene amor, amor por su pueblo y ha vivido mucho. Y sabe perfectamente que en los últimos 25 años el mundo ha cambiado más que lo que pudo cambiar en dos siglos. Y eso es una enseñanza. Y sabe que Colombia necesita menos odio, menos egoísmo, más solidaridad humana. Y sabe perfectamente que tiene el corazón comprometido. Y espero que el pueblo colombiano le dé la oportunidad de demostrarlo. Nos vamos, los invitamos como siempre a que nos acompañen a las 19 horas en la edición central. Que pasen ustedes muy bien. ¡Suscríbete al canal!